El 12 y 13 de octubre se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta la tercera edición de Expo Proveedores de Gastronomía, Hoteles y Repostería destinada a empresarios de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, con una serie de actividades que es del interés de los sectores de servicios, hotelería y restaurantes. Antonio Eufracio Lagunes, director general del grupo Exprofeso, organizador de esta Expo, comparte pormenores del evento. Estamos trayendo consigo una serie de expositores que están dedicados a la proveeduría, precisamente, de todo el sector horeca, de todo el sector gastronómico y de servicios hoteleros. Ahí estamos teniendo este año aproximadamente 80 empresas y bueno, este horario va a ser en horario de 11 de la mañana a las 7 de la noche. Entrada es totalmente gratuita. Traemos una serie, gran mensa de talleres, de conferencias, de masterclass, en todos los aspectos. Dentro de las actividades que se tienen previstas, está una interesante conferencia de una empresa especializada en temas de salud. Y es que después de la pandemia por COVID-19, los proveedores se han visto en la necesidad de cumplir con normas oficiales. A una empresa que nos va a dar algo de microbiología ya en esta nueva etapa de epidemias y de todo esto, cómo manejar la microbiología en los alimentos. Traemos al campeón nacional de pizzas también, que va a ser todo lo que es pizzería acrobática. Traemos todo lo que va a ser talleres de panadería. Traemos una empresa que se llama, bueno, una empresa belga, muy conocida, que nos va a dar, tiene muchos talleres de chocolatería, de diferentes, vamos a tener una cata de chocolate con cerveza. En este evento habrá torneos que además del entusiasmo de los participantes, será divertido para los asistentes. Según comentó Antonio Eufracio, en rueda de prensa, realiza de nuevo Nayarit que el torneo de pizzería ha tenido una amplia convocatoria. La mayoría de las pizzerías de la zona ya se inscribieron para participar con sus pizzeros ahí. Y pues tienen ciertas características, no pueden utilizar el rodillo, tienen que hacerlo todo a mano, en fin, y vamos a sacar al gran campeón. Después vamos a tener un torneo que se iba a hacer el tercer torneo de reposterías, donde participan pastelerías y reposterías también de toda la zona. Y por último vamos a hacer algo que se llama Manos Arriba Chef. ¿Qué hacemos ese día? Invitamos a gente del público y le ponemos un pastel difícil y lo tienen que elaborar. Entonces el que salga peor es el que va a ganar, creo. En la rueda de prensa estuvieron presentes representantes de Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como representantes de la hotelería del gobierno de Bahía de Banderas. La intención es hacer negocios arriba de 30 millones de pesos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.